Más de 6.000 chiapanecos ya han sido alfabetizados durante el primer trimestre del 2017, cifra con la que se supera la meta establecida por el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos. De abril en adelante ya es mayor participación porque todo el mundo estamos ya activos en nuestras actividades institucionales, más la promoción y difusión que nos toca hacia nosotros en los 122 ayuntamientos. Estos resultados se obtienen a través de los programas ordinarios, así como de las jornadas de alfabetización, que se realiza con apoyo de 326 técnicos docentes, así como 6.000 asesores educativos voluntarios. Chiapas siempre ha dado muy buen resultado a nivel nacional. El año pasado, o el ejercicio 2016 prácticamente, Chiapas quedó en los primeros lugares, tanto en alfabetización como el tema operativo anual, el POA, y en el tema también en la alfabetización, Chiapas también, tanto en la modalidad bilingüe como también en lo hispano. Hasta el momento, en la entidad se ubican 12.000 círculos de lectura y se prevé que incrementen durante el actual ejercicio anual que permita la atención de la población analfabeta mayor de 15 años. Con imágenes de Gerardo Ruiz, Cecilia Mandujano, 10 Noticias. Gerardo Ruiz, Cecilia Mandujano, 10 Noticias.